Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Belkis Salazar, Elías, plantea Micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión, ¿Cómo cobrarle a un moroso que debe ocho meses? Las gestiones de la administradora no han dado resultado, Elías. Bueno, yo supongo, Belkis, que ya ustedes agotaron el tema de la conversación con este vecino, de la cobranza extrajudicial, que es la que debe haber hecho la empresa administradora. Belkis, si el monto es considerable, apelen a la vía judicial. La Junta de Condominio autoriza al administrador o al abogado para iniciar la vía judicial. La demanda por cobro de bolívares, fundamentada en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, que le da carácter a los avisos de cobro de título ejecutivo. Sigan ese camino, si el monto es considerable, o sea, si vale la pena hacer la gestión. Y no se preocupen por la pandemia o por la cuarentena, en este caso, porque ahora hay el despacho virtual. Como nos explicó la doctora María Alejandra Parra en una intervención aquí en El Solidario, ahora usted puede tener un abogado y el abogado va a llevar adelante el juicio contra el moroso a través de las vías virtuales. Y en algunos momentos habrá, por supuesto, un toque presencial en los tribunales. Pero sí se puede actuar con los morosos, contra los morosos, por la vía judicial. Más detalles, vuelvo a insistir con la invitación para ustedes. El canal de YouTube, micondominio.com.tv. Allí hay montones de videos que nos explican, Juancho, cómo actuamos frente a un moroso. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias!